A todo aquel que se sienta puertorriqueño, donde quiera que esté Y que el sentimiento no se quede donde usted está El sentimiento tiene que tener una repercusión, es que tiene que tener algún tipo de acción Nos gustaría sentirla en la isla, de hecho Pido disculpas por lo que acabo de decir La sentimos en la isla muy fuertemente cuando nos pasó lo que nos pasó a los huracanes Y es algo que tenemos que agradecer y seguimos agradeciendo Muchas gracias por esa hermandad que se sintió aquí acá Se sintió una hermandad real Hay unos tipos de cuenta que nosotros somos un grupo de personas bien grandes Bien grandes Seguro, así que nada, gente, muchas gracias No se olviden del país El país los quiere, el país los respeta El país los va a estar ahí con las manos abiertas No piensen lo contrario Es verdad, que nos necesitamos allá abajo Para todos ustedes es así Y de las ondas del mar Son besos a su orilla Una mujer de abadilla Viene a Nueva York para cantar Pero no solo a llorar Un largo llanto y morir Ese llanto yo nací Como en la lluvia una fiera Y vivo en la larga espera De cobrar lo que perdí Bajo un cielo que se hacía Más fuego, más, más volaba A Nueva York se acercaba A Nueva York se acercaba un peón Y la amarilla Con la esperanza decía De un largo día volver Pero antes me hizo nacer Y de tanto trabajo Y de tanto trabajo se quedó sin regresar Reventó en un taller Más fuego, más, más别 Pero antes me hizo Y de tantas acción Y de tanto trabajo se quedó sin regresar Y fue mi abuelo en amor, único en mi renocido, el que cuando siempre fijo, en aquel cristal del canto, como quien era en el canto. Y un cuento rico de mi sueño, yo soy un cuento rico de los simbarros, como quien era en el canto. Y ese yo que me despienta, que sea de muy derecho, no será que el mamá se creyó de un saguá, vaya esa cuenta. Pues según alguien me cuenta, dicen que la luna es dura, si además no se apuntura. Y así le grito a ti ya, yo sería buen caro aunque naciera en la luna. ¿Quién me diste? ¿Quién me diste? Yo soy un cristal, yo soy un cristal, yo soy un cristal, aunque naciera en la luna. Muchas gracias realmente, muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Y los ejemplos de la ciudad, se nos vemos, gracias. ¡Viva! ¡Viva!